Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, como cristianos tenemos una meta por alcanzar, el cielo nos espera, pueden venir las dificultades, las batallas, las luchas, pero yo seguiré corriendo, correré y correré y correré y correré una y otra vez, vendrán las dificultades tratando de alcanzar mi vida, pero yo seguiré corriendo, correré sin cansarme, porque sé que yo he confiado en el Dios del cielo y Él me sustentará, podrá venirse el mundo encima de mi vida tratando de dominarme para que yo retroceda de mi carrera, pero mi meta es alcanzar el reino de los cielos, correré y correré y correré y correré, aunque las rocas más pesadas de los problemas del mundo vengan sobre mí, correré y seguiré corriendo, porque mi meta será una corona de vida que me espera en el reino de los cielos, seguiré corriendo, trataré de evadir un poco las dificultades con la ayuda del Señor, tendré descanso y paz como dice la palabra del Señor, Jehová y mi pastor nada me faltará, aunque caiga, seguiré, me levantaré y no me detendré, esconderé en la roca que es Cristo Jesús, ahí estaré seguro, escondete en la roca que es Cristo Jesús, aunque vengan las dificultades, las batallas, los atropellos, aunque el mundo te critique, escondete en la roca que es Cristo Jesús, y ahí estarás seguro con el Señor.